Con el permiso de la mesa directiva, muy buenas tardes compañeras diputadas, compañeros diputados y a quienes nos siguen por las diferentes redes sociales. Hace cinco años que conocí las instalaciones, el plan educativo y la vida del tecnológico de la zona maya. Desde ese momento, entregué mi disposición para servir al desarrollo y crecimiento de todas y todos quienes forman parte de la historia e identidad de este instituto, tuve la oportunidad de formarme como docente en este tecnológico. Por tal motivo, me congratula que en el marco del 45º aniversario del Instituto Tecnológico a celebrarse este 8 de octubre, se presente la iniciativa de decreto por la que la Honorable Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo otorga el reconocimiento al Instituto Tecnológico de la Zona Maya del Estado de Quintana Roo en conmemoración de su 45º aniversario como fundación y como homenaje a la labor realizada por los ciudadanos que ejercen cátedra y a las alumnas y alumnos que recibieron los conocimientos a lo largo de su creación y a la presente fecha. Esta iniciativa es un homenaje al trabajo y esfuerzo día a día de ustedes, personal, administrativo, docentes, alumnas y alumnos, así como a los profesionistas orgullosamente egresados de este instituto. Quienes hemos desempeñado el trabajo docente, conocemos los grandes retos que se presentan en una institución educativa. El principal reto es educar con calidad y equidad. Cumplir 45 años habla de experiencia y desafíos. Son un orgullo por sus planes educativos enfocados al desarrollo rural de nuestro Estado y promover la investigación aplicada. Hoy tenemos grandes desafíos que enfrentar. El sector educativo no ha sido la excepción. La situación actual de la pandemia por COVID-19 nos ha dado opciones de actuar desde la ciencia y desde los campos agrícolas. Aprovechar así la oportunidad de convertir la agricultura en parte integral de la solución. El Instituto Tecnológico de la Zona Maya, con su perseverancia, su tenacidad, sus sueños y sus metas cumplidas, son un importante generador de conocimiento científico y tecnológico de calidad a través de la profesionalización de jóvenes, mujeres y hombres de zona rural y zona urbana con aptitudes para la ciencia agraria. Mi reconocimiento al diputado Arcila, quien como presidente de la Comisión de Educación promueve esta iniciativa para enaltecer la educación superior en Quintana Roo. Es cuanto.